Por ejemplo, hay temas de este año que no se pueden pasar por astro. Ejemplo, los mineros de Chisle. Mientras sacaban a los tritif tritif, eso no hubo noticias en ninguna parte. O sea, todo el mundo, ¿para qué se vio la sacada de los chilesnos? Para que la gente sin imaginación se disfrazara de los mineros de Chile del 31, ¿cierto? Y para que la gente en los paseos animara el paseo diciendo, ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! Los mineros de Chile, a mí me tenía negra mamado. ¿Sabes? Este año mandó a sumar el cuerpo de Bolívar, que según le contaron que no. Alguien le costó que es que, ahí, lo habían, lo habían, es que los colombianos lo habían en Benesnao, que yo no sé, es que... Vos te imaginas uno de sumando el cuerpo de Bolívar. Ahí hemos abrazado con Manuelita. Ahí hemos todo el mundo, ¡alaballero! Ahora, este año Ingrid demandó y publicó Lisbro, ¿cierto? Wikileaks sacó a la luz la perogrullada más emocionante mundialmente. Que es que Estados Unidos se mete en la vida de los países. ¡Ay, no! ¡Qué novedad! Entonces, de presidente tenemos un santo. A Mocos le tocó dar un giro en U. Fajardo aprendió a caminar despacio. Uri aprendió a manejar Twitter. Y piedad, le dieron vacaciones forzadas, pero merecidas. Y a Chávez se le acabó la cuerdita. Y la raza negra quedó como la mejor del país esta semana. ¡Gerente, I love you! Entonces, bien, la gente de la Corte Suprema de Justicia nos enseñó cómo hacer para trazar un nombramiento. Parecían jugando remis, terna, terna, terna. El que lo entendió, lo entendió. Este es solo para políticos. También vimos que este año una prima lejana del gerente ganó un reality. Pues claro que no es muy lejana que digamos. Ahora las cocadas se venden en carrito. Y también aprendimos que el que no llora, no más, ma. Este muchacho, digno de hijo de Verónica Castro. ¡Cuál plañidera, Cristian! Se la pasó chillando dos meses. Pidiéndole a la virgencita, virgencita, colaborame. Y Colón, Locombia, ahí mismo votó por él. Pero yo siempre escuchaba en la calle, es que, ¡ay no, yo no voto por nadie! Entonces, ¿quién votó? Nadie votó. El caso es que me surgen dos hipótesis. La primera, la virgen lo escuchó y votó por él. Esa, no me la creo mucho. Pensesmos, cascumen. María con ese ajetreo todos estos días. Niño a bordo. Sin EPS ni sin B, porque en Belén no había. ¿Vos crees que se va a poner a votar por un llorón? ¿Vos te imaginas diciéndole a, Magdalena, te doy cinco mil pesos y ya me voy a votar por Cristian? Que ese llora como vos. Y la segunda hipótesis, los extranjeros. O sea, para los eruditos. Primero, será el acabose de los desechos alimenticios y a posteriori el omega de los porcinos. Para el común, primero se acaba la guamasa que los marranos. ¿Cierto? También descubrimos este año que Nacional y Medellín perdieron el año. No juegan ni a la rueda, rueda. Gracias a Dios, con el Antioquia ya somos cuatro, con Itasui. Y ya vamos a ver, eso fijo clasificamos a los ocho. Porque eso en cuatro no se ve. Y también felicitamos al campeón, el orce Casdas. Grande, ¿a qué puede manizarles? Y a propósito de manizarles, allá estaré el 6 de enero, en la feria de manizales, en el teatro, en el teatro de los fundadores. Allá estaré el 6 de enero. Si pillaron como metí la cuña. O sea, yo me voy así, chuchu. Lo que pasa es que es el último programa, hay que aprovechar. Este año fueron los Juegos Suramericanos. Gracias a los Juegos, mejoramos la imagen de la ciudad. Se arreglaron parques, unidades deportivas. Y más de un deportista consiguió trabajo y listo. Y más de un chirrete se quedó sin el ejercicio para hacer barritas. El que lo entendió, lo entendió. No es verdad, hablando de chirretes, no se pudo ni en Colombia ni en Estados Unidos legalizar el cilantro salvaje. Eso dio de qué hablar a los papás con los cuchos. Ah, como fuera de verdad, el papá. Mijo, ¿cómo van a legalizar eso? Y él dijo, ah, yo no sé, pa. Es que lo doy en cucho, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, cucho? Pues, a mí no me importa. Igual no estoy metido en eso. ¿Y usted por qué tiene esos ojos tan rojos? El cloropá, el cloro. No, un man pelado tiene un orzuelo y me lo pegó. Y me está saliendo, pa. Pero usted cree, pa, lo de la legalización, la ilegalización es mejor la prevención que no la represión. ¿Sí o qué, cucho? ¿Cómo le ocurre? ¿Hace el modo o qué? No, pa, tranquilo, yo no estoy metido en eso, pero cuidado con esos elefantes. ¿Vos te imaginas? Cuidado con ese elefante, pa. Ay, se volvió una ardillita. Ahí no hay nadie. Se está muy engalochado. En fin, no, 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 no. Entonces, como no hubo legalización, los inversionistas de alto riesgo están felices, ¿cierto? ¿Estás bien? En este programa, ¿yo qué aprendí? Con Sonapieta, aprendí a bailar. Perrea, mami, perrea. Sandunguea. Yo sé que hay más de una. ¡Ay, rico! En el programa con Carolina Cruz, aprendí que mi novia es muy fea. En el programa con Moscos, aprendí que uno con tres preguntas puede sacar un programa de una hora. Con Leonelli René, aprendí a hacer el escorpión. Con el gerente, comprobé que no todo es como lo pintan. Con Vargas Viril, que las oportunidades las pintan calvas. Y en las modelos les aprendí que la inocencia es muy bonita. Con el chiguero aprendí que la testosterona se puede quitar pensando en el chiguero. Chigui, chigui. Y con el águila de la calza aprendí que uno por el rating hace lo que sea. Y entonces, no se pueden olvidar. ¿Cero no? No se pueden olvidar esto que es muy importante. ¿Cierro? Este año, el pulpo. Si ustedes supieron el pulpo, que ese man hizo perder más plata a todo el mundo que David Murcia. Y tal bien que el mundial. Párselo, ¿cómo es que lo vimos por televisión otra vez? Qué tristeza, no. Porque la televisión, qué recocha. Debería ser patrocinada por el Jardín Botánico, que mata de troncos. Pero no, metías con Bolillo y Leo, si vamos a clasificar con Bolillo. ¿Se imaginan Bolillo? Leo. Y otra vez, la única representación en un mundial fue Shakira con el guacahuaca. Ah, sí, sí. A despedir. Shakira con el guacahuaca. Soy Suso El Pazpi y soy muy charro y con el sueldo del Chocorramo me compré un carro. Tengo un muequito y churumbelo. Soy muy piernón y muy nalgón. Yo estoy muy bueno. Colombia me quiere los hombres, mujeres. Yo les doy sonrisas y alegro a la gente. De Leticia Cabuela Vela soy Suso El Pazpi guacahuaca eh, eh. Ah, qué caja. Ah, espé, espé. Pues, sí. Feliz Navidad pa' usted guacahuaca eh, eh. Y que viva Colombia entera soy Suso El Pazpi Rescuerden esta época es pa' perdonar olvidar los rescores abrazar disfrutar en familia compastir aproveche yazme mándale un mensajito a su enemigo parcero entonces que me vas a pagar los tres millones que me debes o qué? ¿cierto? no me te das mándale un mensajito de amor y fraternidad ¿oyeron? pa' qué se despacio Feliz Navidad para todos los que están aquí los que están en Eurospa los que están en La Chisna y los que están eh los que no están aquí Feliz Navidad ya regresamos vamos a un corte y ya venimos que esto se puso muy bueno porque estamos aquí en Desusos Chau espere, espere, espere vamos a gritar otra vez ¿qué me desespero? pero tienen que pararse tienen que pararse así como Chau sí, que pague la avenida pues ya han sentado desde las cuatro de la tarde ustedes tienen que pararse ya oh pues pa' que las camadas pa' que lo ya tienen que hacer Chau pa' que lo vean en la casa hombre hágale pues a la una porque estamos aquí en Desusos Chau los tengo dominados ya volvemos no a la una Gracias.